Cubanos que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México, esperando la solución de sus casos de asilo político. Cubanos que han llegado por miles en los últimos meses y se encuentran del otro lado, en territorio mexicano, debido al protocolo para la protección de migrantes. Se han unido en una campaña en la cual han pedido difusión en las redes sociales utilizando el hashtag SOSFrontera. Son cubanos que están, como es entendible, en una situación de temor total, en una situación donde se encuentran desprotegidos, en una situación donde ellos están pidiendo ayuda de la comunidad. Si para quienes estamos bajo un techo seguro, si para quienes estamos con un empleo, si para quienes estamos con agua potable, con una cama confortable, con aire acondicionado, tenemos comida en la nevera, tenemos cómo cocinar y podemos desarrollarnos de manera prácticamente normal. Esta situación del coronavirus es complicada porque nos obliga a un distanciamiento social, a cambiar las normas en las cuales nosotros nos desarrollábamos. Imagínense para los cubanos, para los migrantes en sentido general, que se encuentran en la frontera. Imagínense para las personas que en Reynosa, en Matamoros, en Laredo, en disímiles sitios, tienen que estar durmiendo, ya sea en casas de campaña, ya sea en alberques, o ya sea en sitios de alquiler, donde tienen a un dueño presionándoles por la renta que están a punto de perder porque perdieron sus trabajos debido al coronavirus. Y no tienen, ni al gobierno americano, ni al gobierno mexicano, ni mucho menos al régimen cubano, que los ayude en medio de esta crisis. Imagínense lo difícil que es para una mujer, para una madre, para un padre, estar viviendo en una casa de campaña, en un piso de tierra, temiendo una pandemia como esta, que no entiende de razas, no entiende de sexos, no entiende de posición social. Imagínense la situación de estos migrantes que están a la buena de Dios en estos alberques, en estos campamentos improvisados, donde normalmente el vivir ya era un acto valeroso. Ahora, el vivir en condiciones de una pandemia es casi un acto heroico. miren estos videos. Vamos a empezar con esta opositora cubana que escapó de la isla buscando libertad y se ha encontrado en una frontera entre México y Estados Unidos, prácticamente viviendo en condiciones infrahumanas. Nos encontramos, soy Anelia Alonso, opositora de la región central de Cuba. Nos encontramos en el campamento a las riberas de Río Bravo, con un enorme terror a esta pandemia, que es muy difícil para nosotros, ya que aquí no tenemos posibilidades de aislamiento, no tenemos posibilidades de cuidarnos, hay que cocinar con leña, hay que, no tenemos medidas de higiene las adecuadas para un aislamiento ni para una cuarentena. Estamos expuestos al coronavirus en nuestras carpitas aquí, miren, y pensando cómo salir de la situación en que estamos y que no queda otra que pedirle a Dios y que se apiade de nosotros. Ahí tenían las declaraciones de esta migrante cubana que pide ayuda en la frontera y veíamos estas imágenes de la situación en la cual ella está viviendo. Tengo aquí también, para que ustedes tengan una idea, estas son imágenes del canal del exilio cubano en Reynosa. Imagínense mantener una distancia social, imagínense mantener una separación entre personas, una higiene. Cuando usted tiene que vivir en casas de campaña como esta, en sitios improvisados, en un campo de béisbol, cuando usted tiene que vivir en medio de un país desconocido donde ir a un baño, cocinar, usted lo tiene que hacer en colectivo, donde no se cumplen con todas las normas sanitarias necesarias. Dice aquí Gracie García que se quede en México. ¿Cómo se va a quedar en México si México no lo acepta? Gracie, este es el punto donde muchos no entienden. La gran mayoría de estos migrantes cubanos han pedido, o no diría la gran mayoría, un número bastante elevado de cubanos, han pedido un refugio en México y México se los ha negado. Pero, ¿cómo le vas a pedir a una mujer que ha sido opositor en Cuba, a una mujer que ha luchado por los derechos humanos en Cuba, que se quede en México cuando México le ha negado un asilo, cuando ha cruzado fronteras de otros países que le han negado el asilo, ¿cómo le vas a decir que se quede en México? Pero además, ¿cómo le vas a decir a un migrante que se quede en México si tienen derecho a pedir el asilo en los Estados Unidos o al menos la protección contra la tortura en el territorio de los Estados Unidos? Veamos lo que dice también desde la frontera y gracias al canal del exilio cubano en Reynosa y gracias a todos los que se están uniendo en esta campaña por hacerme llegar estos videos. Lo que dice esta familia cubana que se encuentra ahí y que con el hashtag SOS Frontera pues se ha unido también a esta petición de ayuda de la comunidad. Mi familia y yo estamos en Reynosa, México hace un año pidiendo asilo en Estados Unidos ya que nos manifestamos en contra de la dictadura que nos ha marginado y nos ha hecho huir para buscar libertad y democracia y antes de suicidarnos como nación escojo y pido ayuda a la comunidad internacional y todos los grupos prodemocráticos de derechos humanos y a la ONU. Necesitamos ayuda para vivir en libertad y democracia en un país libre. Nos encontramos frente a una emergencia de salud mundial ante la cual estamos desprotegidos totalmente. Ayuda por favor. SOS Frontera. Yo creo que cuando vemos imágenes como esta un padre una madre dos hijos cualquiera que tiene sentimientos desea ayudar a esta a esta familia. Ojalá que se puedan unir y pueda llegar toda la solidaridad todo el apoyo entendemos que no es una situación para nada fácil sabemos que no es una situación para nada sencilla hay que estar en el lugar y hay que ponerse en el zapato de estos migrantes que se encuentran ahí que muchos de estos cubanos lo han vendido todo para llegar a los Estados Unidos muchos tienen casos no puedo decir que al 100% pero hay muchos que tienen casos de haber sido perseguido en Cuba de haber sufrido la represión de una dictadura y ojalá los cubanos nos llenemos más de valor y sepamos decir escapamos porque en Cuba hay una dictadura ojalá los cubanos nos llenemos más de valor y los veamos una vez más y más y más no decir que somos emigrantes porque la economía en Cuba está mala hay que decir que hemos sufrido la persecución de un régimen que ha llevado al desastre económico a un país y ojalá entendamos eso como también les he dicho muchas veces los propios cubanos fuimos los primeros que hicimos todo para perder los beneficios como la ley la ley de ajuste cubano no como por ejemplo la política pies secos pies mojados que fue derogada por Barack Obama en 2017 fue un regalo que Barack Obama le hizo a la dictadura cubana pero nosotros mismos conspiramos para que eso sucediera conspiramos porque cuando usted entrevistaba a un balsero y le ponía el micrófono y le decía ¿cuál es la situación de Cuba? no mi hermano yo no quiero hablar de la situación en Cuba o en Cuba yo no estoy emigrando por política yo soy vine para buscar una mejor vía económica y eso está bien pero si tú vienes emigrando para una mejor vía económica tienes que emigrar legalmente no te puedes acoger a nada que signifique persecución política asilo político protección contra la tortura y también hay que entender algo mi gente mis cubanos yo sé todos tenemos familias allá yo tengo a mis padres tengo a mis hermanas tengo todo a mi familia allá cuando uno toma la decisión de abandonar un país porque no está de acuerdo con el gobierno porque se siente perseguido o porque sientes que tu libertad de expresión ha sido coartada porque te cierran todas las puertas porque tú empresario que tienes un pequeño negocio fuiste perseguido y decidiste venir a los Estados Unidos y este país te abrió sus puertas te beneficiaste de un programa de un proyecto de una ley que se hizo no con fines para que tú crecieras económicamente sino con fines para protegerte debido a la persecución y al acoso que tú sufrías en Cuba políticamente o por haber sido miembro de una minoría por haber sido perseguido por tu orientación sexual por haber sido perseguido por tu orientación religiosa por ser un periodista independiente todos entendemos que hay familia pero todos tenemos que entender que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y cuando uno toma decisiones en la vida esas decisiones vienen con beneficios y vienen con costos y uno tiene que asumir cada una de esas realidades por supuesto vamos a seguir pendientes a la situación de lo que está pasando con los cubanos en la frontera si usted tiene cualquier video quiere unirse a esta campaña SOS Fronteras por supuesto vamos a estar aquí tienen este canal tienen este espacio gracias al canal del exilio cubano en Reynosa gracias a los cubanos que del canal cubanos y su travesía por el sueño americano gracias a los que están compartiendo este video por supuesto siempre este espacio está abierto para juntos comentar sobre cuál es la realidad de lo que está pasando en la frontera ahora voy a leer sus comentarios abiertos vamos a ver vamos a ver